Bueno pasamos y caballeros vamos a continuar, adelante ya vamos a continuar, adelante en ese bonito programa con más música y vamos a continuar adelante con más sabor con esa rola, queremos saludar muy especial a mi carrera Jovancito Xocha y los perros, los perros de posa en ese bonito programa Para Jovancito Xocha, su amor amor amor, Ali Guzmán y su pequeña Giovanna Fernanda, hasta Brooklyn, Nueva York Vámonos a la música, la música que motiva a la ciudad de Nueva York Para Jovancito Xocha, su amor amor, en este más cachondo, ya nos acompaña, vámonos a la cumbia Viene el sabor, 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 viene el sabor La voz joven de Nuyo, sonido chambelé Cumbia Para Jovancito Xocha, suอى, viene el sabor ¡Jobre, querido yo! ¡Sonido, chambele! Marcando la diferencia ¡Vamos a hacer historia, Juanito! ¡Hagamos su historia! La voz joven El Juanito ya es En la fútula mayor ¡Sonido, chambele! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llegó la fiesta en cumbia! ¡En pelusa! ¡Vamos a bailar sabroso eso! ¡Cumbia! ¡Para aportar un cartabán! ¡A esa va a que baile! ¡El gatito rumba! ¡Échale el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para aportar un cartabán! ¡Vamos a leerle! ¡Va bailar! ¡Se ponga a bailar el vico! ¡Échale el sabor! ¡Bruque, la mayor! ¡Viene el chabonero, 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 chabonero! La voz joven de New York ¡Una rica cumbia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Échale el sabor! ¡Ingeniero de luces! ¡Aviéntame las luces blancas! ¡Quiero ver la pista hoy! ¡Vamos! 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 ¡Pont Watto Drazita Chambale! ¡Esta noche! ¡Sabroso! 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 ¡Examen y líneza! ¡ BARESSA! ¡Ya se va! ¡Ya se va la rolorla! ¡Lalalalalalalala! ¡La voz joven de New York! ¡Sonido Chambalé! ¡ matchingiting!